amigas como están los vengo aquí a traer a roberto runas invitadísimo sorpresa que no lo teníamos preparado pero cuando la vida te lo pone es porque algo tiene que regalarte bienvenido y muchas gracias por estar por acá muchas gracias oigan tuvimos que arrancar este capítulo en chinga loca porque no saben las cosas que hemos estado platicando tras bambalinas entonces vamos a entrar una conversación véngase porque me estabas platicando de las muchas cosas que haces de las cosas que te enseñó tu familia porque también es un brujo que viene de familias que no te gusta leer la mano entre todas las cosas que haces pero hay varias cosas que me llamaron mucho la atención los exorcismos que creo que es tema favorito para hoy y las vidas pasadas sí cómo trabajas las vidas pasadas es que es un tema bien bien padre fíjate a mí algo que me gusta mucho es que las vidas pasadas empiezan a trabajar normalmente siempre por medio de regresiones hay otras técnicas pero la que yo trabajo es la de regresiones porque a mí lo que me gusta es que la persona lo vea que la persona baje a ese estado extraño mental onírico muy potente en el que a la persona la hora se le va en segundos y de repente entran ven escenas de su vida pasada la reconocen pero para ellos la hora de la sesión se fue en dos minutos rapidísimo y a veces las grabamos incluso algunas personas me dicen oye podemos grabarla y se graba pero sabes que lo más curioso que ha habido personas que cuando yo ya empiezo a identificar como de esta persona hablaba alemán o esta persona hablaba inglés o lo que sea de repente cuando vuelven yo les presento algunos textos y les digo entiendes que dice y me dicen sí claro o sea y no me dicen exacto lo que pero lo comprenden lo comprenden algo que no tendrían por qué entender claro hoy que luego luego me llegó a los exorcismos de a ver espérate porque es que me muero por entrar en ese tema pero si entro ahí ya voy a dejar el anterior y creo que quiero darle un poquito más de carnita porque ok digamos que por ejemplo quieres sanar una relación karmática que tú vas a tener que explicarles lo que es una relación karmática una relación karmática es aquella en la que tú estás envuelto envuelta y que tiene que ver con una con una vida pasada normalmente o sea por ejemplo de repente hay personas que no sé tuvieron algún tema inconcluso normalmente es por temas inconclusos o muy complicados ok entonces tuvieron un tema inconcluso por ejemplo con su expareja de su vida anterior entonces como quedó algo ahí flotando a veces tienen que volverse a encontrar para terminar con ese tema pero la verdad es que normalmente es muy desastroso a veces no muy poquitas veces pero normalmente si es muy desastroso ahora también a veces pasa cuando se desarrollan algunas sensaciones o emociones muy fuertes ok por ejemplo si tú de repente no sé imagínate que en esta vida no sé tu hermano tu hermano de repente tú le dices oye ven a alcanzar y por él alcanzar le atropellaron no entonces eso es un tema tan fuerte tan complicado que muchas personas se los llevan a otra vida entonces esa persona anda cargando ese tema de oye es que por mi culpa te pasó esto no o yo hice tal cosa entonces esa persona normalmente va a tratar de buscar a la otra para darle algún tipo de compensación y eso pasa muchísimo es uno de los puntos centrales del por qué pasa las relaciones kármicas y por ejemplo imaginemos que esas dos personas se encuentran no el hermano que le llamó y el que se siente culpable con el hermano que falleció en esta nueva vida como lo resolverían porque no puede pedirle perdón eternamente porque claramente se siente culpable y esa culpa trascendió de una vida a otra exacto exacto y normalmente eso es bien difícil porque las personas no saben que eso tienen o sea es como de yo siento una conexión extraña con esta persona y seguramente algunas de las personas que nos están viendo ya les ha de haber pasado que sintió una conexión así súper fuerte y extraña con alguien y vos ahí dicen como como por o sea acabo de conocer esta persona que pex o sea porque me está pasando esto de que hay esa conexión súper fuerte y siento que lo conozco de toda la vida o la conozco de toda la vida y así es que pues oficialmente así se conocen quizá no de esta vida de otra claro no pero el tema es que las emociones como son un tema que puede permear en el espacio y el tiempo pues es que a veces es un tanto inexplicable porque uno dice ajá pero yo siento esto y muchas personas les ha pasado yo siento esto pero no sé describirlo en palabras claro entonces de repente tú sientes no sé por ejemplo que tienes una deuda con alguien o que lo tienes que ayudar o que por tu culpa pudo haber pasado alguna cosa no y ese tipo de situaciones pero es difícil llevarlo a la parte consciente o sea que tú sepas qué es exactamente lo que tienes que resolver entonces a veces que ocurre lo que va a ocurrir muchas veces es que hay que hacer unas regresiones ok entonces en esas regresiones de hecho normalmente lo que sale es tu vida pasada no tú y también sale la vida pasada de la otra persona no es la persona tal cual claro no entonces esas vidas pasadas hay un tipo de hay un tipo de terapia un tipo de regresión dentro de las este pues las regresiones que se hacen que de lo que se encarga es de meter a una persona al estado onírico es un estado en el cual pues vaya o se está haciendo un punto tremendo no entonces en ese estado normalmente todo lo que tiene que ver con las cosas lógicas o las cosas razonables ya no existen entonces en ese punto normalmente una vida pasada puede venir y representarse tal cual y verlo es tú lo vas a ver como si estuviera siendo una película de cine entonces tú ves a tu vida pasada y enfrente y puedes mandar llamar el espíritu de la otra vida pasada de la otra persona con la que sientes que tienes deuda no con la actual sabes sí claro no justo con esa vida porque mi deuda no es contigo con la actual hoy es la tengo que resolver lo de allá exacto y ni siquiera es tuya es de tu vida pasada sabes entonces realmente es una terapia en la que tú puedes mandar llamar a las dos y que las dos ahí estando en ese estado puedan resolver ese tema que tan que andan cargando wow y eso normalmente da resultados súper fuertes súper súper fuertes porque después de que se deshace ese nudo que llevan cargando durante mucho tiempo las personas hasta cambian de personalidad es más he tenido personas que cambiaron color de ojos cuando lo hacemos cuando gustes estamos listos o sea por ejemplo que que tendría que hacer alguien para decir oye ro sabes que quiero este quiero quiero hacer este trabajo como como te contacto como lo que necesitas pues normalmente tengo que entrenarlos un poquito porque la conciencia se niega a ver las vidas pasadas porque le da miedo a la conciencia o sea para la conciencia es como decir mira estás en medio del mar en la noche aviéntate toda la conciencia dice no no mames a dónde me estoy aventando claro entonces la conciencia normalmente evita eso entonces se niega entonces llegan a ver información falsa que no encuentren por dónde irse y todo ese tema entonces normalmente son unas tres cinco sesiones en lo que se van aclimatando no a ir viendo vidas pasadas y que le pierdan el miedo una vez hecho eso ya se da la sesión fuerte entonces sesión fuerte normalmente es una sesión en la que estás en calma muy bonito se prepara la persona yo les mando unos audios no en los que normalmente escuchan esos audios que están pensados en una frecuencia 4 43 para que entren una sanación no y puedan estar como mucho más en calma ya cuando llegan a la sesión todo se maneja muy bonito muy en calma yo les digo que cuersos tienen que estar utilizando como van a van a tener pues el espacio listo no una vez que pasa eso ellos ya pueden entrar esa a esa regresión tarda más o menos como unas dos horas más o menos porque si es tardadita las personas sienten que pasó en cinco minutos o sea todas las personas diciendo o sea yo siento que fueron cinco minutos y te das cuenta que si es un estado muy extraño porque por ejemplo normalmente pásate dos horas en la misma posición se te va a dormir la pierna el brazo y eso no ellos despiertan y están como si nada o sea regresan y están como si nada o sea como si hubieran sentado tres minutitos nada más y pues ya normalmente se dura como unos como unas dos horas y listo ya con eso pueden estar súper tranquilas ya son ya no se necesita algo posterior yo quiero es que a mí me encanta y tienes toda la razón en que la conciencia no se deja porque por ejemplo de iván donaldson que es si gustan vayan a su canal de youtube tiene binaurales y meditaciones y yo soy súper fan en tiene una meditación que es para regresiones y ver vidas pasadas si nunca le he podido terminar pero algo me pasa y curiosamente cuando me he llegado a quedar dormida y la hago despierto y estoy de malas siempre me pongo de malas cuando termino esa meditación pero no recuerdo lo que vi me tienen una frustrada porque la vuelvo a intentar e inmediatamente no o no la termino o me duermo y despierto de malas claro entonces claramente algo me falta todavía como para poder para que tal vez mi inconsciente lo pudo ver pero mi conciencia no lo quiere traer a la luz exacto sí de hecho o sea hay algunas personas incluso algunos psicólogos que trabajan de una forma así medio parecida con pues todo lo que tiene que ver con sacar cosas de que ya están muy enterradas no claro y que de repente pues si te pueden ayudar a que tú mismo tú misma vayas viendo así como a oye creo que fue esto y fue esta situación normalmente lo de vidas pasadas es muy complicado porque lleva la escena de muerte y es como si te echas atrás en el tiempo no entonces empiezas a ver escenas de muerte y es como que pues es muy choqueante para cualquier conciencia no sea de repente cualquier conciencia dice oye qué fuerte está esto o sea dirías que vas regresando linealmente entonces tienes que ver la muerte para llegar al punto que tienes que resolver normalmente así pasa eso debe ser muy duro sí ya después no pero al principio cuando todavía no sabes cómo irte entre tus vidas pasadas y eso así es y te voy a contar algo que te va a hacer el cerebro palomitas de una amiga y escuchen esto porque de verdad les va a ser un súper boom y estoy seguro que las personas de aquí que nos estén viendo que ya hayan hecho regresiones a vidas pasadas a algunas personas seguramente ya les ha de haber pasado al menos alguno y si sí cuando les haya pasado que me contacten venga ahí te va ha habido personas que les he hecho regresiones a vidas pasadas y a mí me llamó mucho la atención porque yo te cuento yo empecé a hacer regresiones a vidas pasadas porque yo no podía resolver algo mío que normalmente pasa no como de que el psicólogo estudia psicología porque necesita entender algo personal no o el nutriólogo nutrición porque le tiene miedo a la galleta amor a los nutriólogos entonces hace cuenta que lo que pasa es que yo había algo mío que yo no lograba resolver y no entendía no entendía no entendía hasta que fui con una persona que me hizo regresiones que de hecho fue mi maestra después entonces ella me empieza a hacer regresiones y yo me doy cuenta que con eso se me sanó todo lo que yo necesitaba sanar y lo mejor de todo es que no fue con un yo voy a ponerme este plan y con eso por mi voluntad y porque soy una persona poderosa lo voy a lograr no porque a veces se me salía de las manos o sea yo a veces por más que le intentaba echar ganas en cambiar esa situación complicada no lo lograba pero cuando fue lo de las regresiones fue como si un nudo se desatara así como cuando se te enreda los audífonos y de repente le das esa cosa que se desata todo sí igualito todo se desató rapidísimo se desanudó y todo volvió a estar bonito como siempre quise entonces cuando yo me topo con eso dije oye qué cosa tan más maravillosa es que no te pases qué bonito si me ayudó tanto me gustaría aprender a hacerlo para pues después ayudar otras personas con lo mismo entonces fue cuando yo empecé a hacer eso entonces pasa que durante mis regresiones yo vi algo muy extraño muy raro que fue lugares que para mí no son de este planeta yo no las he visto cosas extrañas cosas que desafiaban incluso las leyes de la física que yo conozco y estudié física aplicada entonces claro porque quien dice que nuestra vida pasada habitó el planeta tierra exacto si el alma es un nivel es multiversal tu alma es multiversal me acabas de abrir el panorama muy cabrón y es súper heavy porque fíjate esto fíjate esto yo recuerdo algunos lugares que digo esto no tiene lógica no es este planeta o sea yo no he ido a todos lados pero no tiene sentido que sea este planeta el cielo ni siquiera era igual entonces este pues yo empiezo a hacer regresiones total de esas cosas que dices bueno no sé que sea no a lo mejor fue mi mente diciéndome jaladas no lo sé y dije bueno voy a empezar a hacer regresiones otras personas pasados años entrenamiento entonces pasados años entrenamiento empiezo a hacer regresiones otras personas y me empiezo a encontrar personas que me dicen oye roberto es que vi algo muy extraño y me empiezan a narrar la misma torre el mismo lugar el mismo cielo de la misma estructura y no fue una tengo el contacto de las 12 personas porque a la fecha yo les dije esas 12 personas oye pues hay que mantenerlos en contacto yo aunque te hice las regresiones tampoco soy tan pro como para saber este a qué lugares no tengo la coordenada en el espacio y el lo mismo personas que no se conocen en países distintos porque las doy por medio de videollamada o sea en países continentes diferentes y te lo creo mil por ciento porque digo con otra cosa que no son regresiones los registros akashicos son este lugar en el espacio tiempo donde está escrito todo lo que ha sucedido y sucederán alguna vez en el tiempo digamos que es como la biblioteca del tiempo y espacio del todo entonces hay binaurales o hay meditaciones para poder entrar a los registros akashicos ahora yo me puse es que tengo un pelo de gato bueno no puede ser de gato claramente yo no sabía lo que eran los registros akashicos pero como que lo había escuchado dos tres veces pero de que de repente estaba yo escroleando y encontré frecuencia para entrar a registros akashicos y yo solamente estaba buscando una meditación ni siquiera era como de que es que quiero saber te juro me la puse y dije pues a ver que es igual me quería dormir y ya me guste no y de repente empieza a ver como un pasillito y nubes y el espacio y empecé una puerta gigante y era como una puerta de piedra así iluminada o sea se veía como que era pura luz y se veía como súper cósmica y de repente me empezaron a caer un buen de veintes así un buen de veintes así de que ah pues claro pues claramente claro porque yo podría hacer esto sí y así una hora y terminó y dije qué rica meditación voy a buscar qué es lo que acabo de hacer claro vi dibujada yo creo que en la tercera página exactamente el mismo pasillo las mismas nubes la misma puerta la vi en un dibujo en internet y yo qué y le hablé a mi a mi terapeuta que aparte es bien místico mágico y este le dije como de wey acabo de ver esto en los registros akashicos y me acaba de pasar esto y me dice qué sincronicidad yo me estoy poniendo una meditación para entrar en este momento pero wey de que neta es donde te das cuenta de que el espacio-tiempo es una absoluta invención porque como en mi cabecita puedo estar en el mismo lugar que una persona que puso ese dibujo 10 años antes en una página de internet claro what o sea no hay explicación lógica para esa situación hoy en día a mí me gustaría hablarte de una que a mí me gusta mucho que es una sugerencia no que es el de la conciencia universal que la conciencia universal yo lo aprendí cuando una de las tantas cosas que manejo que es el biomagnetismo de repente y la bioenergética de repente pues a mí me gusta mucho hacer esto con las personas que no creen porque cuando me dicen no es que yo no creo de las energías y eso les digo acuéstate te voy a enchoacar los pies no y tal cual así nada más con sus piecitos aquí nada más simplemente hago lo que aprendí en biomagnetismo en bioenergética y los pies se desfasan así un montón y le digo a cualquier otra persona de jálale fuerte el pie y emparejalos y nadie puede es más hasta la persona dice no no puedo no puedo o sea los intentan regresar y no pueden entonces porque es un tema de bioenergética por eso normalmente se lo hago a los escépticos no pero la bioenergética algo que se habla es de la conciencia universal ok fíjate tengo estoy regreso y luego como le acomodas los pies ah claro yo simplemente lo que pasa que ahí nada más les pido que me dé un sí o un no entonces le digo dame un sí entonces con el sí me hace esto ok y si yo no le agradezco y le digo gracias gracias y te libero pues no pueden regresar se quedan así claramente después de un tiempo la persona como tiene control de su cuerpo regresarían no pero se tarda un rato o sea no es instantáneo y normalmente tiene que ver mucho con la fuerza del terapeuta y como yo hago exorcismos imagínate les puede durar así dos horas pero te cuenta esta locura venga nada más te cuenta esta locura súper rápido ay no 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 tú dateos esto está amo venga un día yo cuando estaba aprendiendo sobre este tema de bioenergética y eso un maestro de mi profe contreras te mandó un abrazote este no iba a ser un pésimo chiste continúa si todos pueden imaginarse cuál era qué horror no 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 me lo sé el del contreras no que te lleva la contraria en todo no todo buenísimo todo buenísimo todos todos ríense entonces se hace cuenta que este cuate él era profe mío este en la facultad yo estudié en la voz entonces él aunque era un profe de matemáticas él es un profe de matemáticas y muy bueno este pues él entra a todos estos temas no entonces en una ocasión él me dice ven junto con unos amiguitos unos compañeros me dicen quieren ver el poder de la bioenergética y dije como yo nunca me canso de ver cosas nuevas entonces le dije vamos y a mí me acuesta en la cama me acuesta en una en una de las de las mesas de donde poníamos las cosas de los experimentos de física y todo eso entonces me acuesta y yo de repente estoy acostadito y pues estoy así no y él saca un librito que tenía con la foto de distintas bacterias bla 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 este parásitos y así no entonces yo estaba acostado estás de acuerdo que yo no voy a ver lo que está aquí claramente sí sí entonces yo estoy acostadito y él dice mira vamos a ver esto y pone mi mano sobre cada una de las imágenes donde habían distintas bacterias parásitos y así no entonces ponía mi mano y veía mis pies no si se enchuecaban significa que eso donde había puesto mi mano que yo no estaba viendo yo lo tenía entonces con la lista no o sea pasó las distintas fotos de bacterias y así se pasó la lista hizo la lista y de repente me dice mira aquí aparece por bioenergética que tienes esta bacteria este parásito me dijo vete a hacer estudios y chécate que los tengas me fui a hacer estudios justo eso lo tenía y descontrolado no o sea a tal forma que tenía que atender pero yo no estaba viendo nada la pregunta aquí es cómo mi cuerpo lo supo porque el cuerpo es sabio si yo sólo estaba tocando la imagen que es la bioenergética entonces es como es bien extraño no sé definírtelo pero la bioenergética es como una energía que está en los seres vivos pero está en el todo y está conectada con todos bueno necesito una persona que sepa dividir palabras porque o sea claramente una parte es de energética y bio me suena como de a seres vivos ajá exacto así es siento que todo esto lo vi en la salle pero ya no me acuerdo bueno y aparte hay otra locura en las regresiones tú puedes compartir recuerdos de otra persona de hecho si es muy importante tú podrías pedir un recuerdo de tu abuela o de tu bisabuela y te va a llegar eso está padrísimo por las sanaciones generacionales también porque puedes usarte como canal para sanar cosas que aunque no te correspondan pues justamente hablábamos de las heridas del linaje y como las mujeres normalmente compartimos heridas por medio de nuestros antepasados así es como por ejemplo de mi abuela que era como muy de dar servicio mi mamá que es una persona una mujer que es súper trabajadora entonces yo soy una persona que trabaja mucho y se dedica a dar servicio así es lleva las dos sí pero es muy chido eh eso definitivo porque tienes un gran aura y es el aura tu aura es muy bonita sí sí tu aura es muy bonita o sea porque es como dorada con naranja entonces eso es bueno o sea lo dorado eso lo traes de nacimiento y eso es porque realmente eres una persona que está enfocada a ser exitosa y tu éxito siempre va a estar enfocado en la compasión y en el ayudar a los demás qué bonito pero lo naranja es porque estás en una etapa de transición inconclusa un poquito contrastante los colores pero muy bonitos y cómo lo ves por ejemplo eso es como algo que te vas preparando para ir aprendiendo de hecho yo daba un curso antes para aprender a ver el aura y era muy bonito porque muchas personas pueden decir ay no eso es un invento y es como ay sí a verás que 20 personas que entran a tu curso vean lo mismo no o sea y al mismo tiempo sabes que me encanta de olga y de ti que son personas que han estudiado de lo que hablan que no son personas que solamente es de hay como que lo vi me latió y yo siento que lo tengo sino que realmente han profundizado y algo que me encanta es que cuando hay hechos y cuando hay a ver el método científico es hipótesis comprobación este ver que el resultado sea el mismo y entonces tener una ley o lo que sea el subsecuente entonces por qué no se podría aplicar en eso justamente están haciendo una hipótesis está probando algo 20% 20 personas llegaron al mismo resultado claramente estamos teniendo un resultado que es el mismo entonces lo puedo comprobar claro es un asunto estadístico no claro efectivamente de hecho es algo que yo platico mucho con las personas o sea de repente me dicen yo porque sé que la runa me va a ayudar porque este yo lo que más hablo es de runas de repente me dicen yo como sé que no fue porque me mentalicé o porque hice esto porque hice aquello y yo siempre les tengo dos respuestas no la primera es si te funcionó de que te estresas o sea no mames o sea ya tienes más dinero que hace dos años yo no entiendo por qué te preocupas a final de cuentas es tu propio poder exacto pero lo segundo es darme cuenta de que yo también hice de repente estas pruebas ciego no con personas que no conocían runas yo de repente les llegué a comentar algunas personas hay unas cosas más complicadas que se llaman galdras entonces yo les dije oye pues había un grupo de personas y les decía como de oyen pues yo les pago tanto no pero vayan ayudándome a darme a reportarme qué les pasa si yo les mando tal galdra y ustedes lo usan por medio año yo les pagaba durante ese medio año y qué es una galdra es un dibujo también un galdra es una combinación de runas que tiene un sentido en el nórdico antiguo que tiene una cierta estructura y unas ciertas leyes para hacerlas pero que una vez que las haces es como si crearas una llave para una energía o energía que está en el universo no estoy hablando de una entidad hablo de una energía como la energía del positivismo como la energía del dinero como la energía de la abundancia como las frecuencias exacto exacto o sea por ejemplo un mantra no quiere decir que porque cantes el mantra te estás hablando directo con un espíritu no pues es una llave vibracional para conectar con una frecuencia que una runa es como si fuera un mantra pero simbólico cuando tú lo usas va a tener los mismos resultados y que se diferencia una runa a una galdra a que o sea la runa es como hace cuenta que en el alfabeto nórdico antiguo estaban una cosa llamada el futark que tiene 24 símbolos entonces esas son las runas y ojo una cosa bien importante o sea el para las personas que quieran saber qué onda con las runas porque se volvió muy exótico este tema este las runas realmente tiene un tema muy bonito que es un alfabeto que no nace para querer comunicar sino es un alfabeto que nace más bien por una simbología a la que le buscaban un uso porque de repente pues o sea los algunos de los de los no sé de los panaderos de ese tiempo decían como yo hice mi pan pero pues es que me tiene que durar para tantos días porque me voy a ir de viaje entonces de repente decían oye si le ponemos ahí algunos símbolos y a lo mejor con esos símbolos dure más entonces habían algunos símbolos que le ponían y pum siempre duraba más el pan esto me hace todo el sentido del mundo échale porque el otro día estábamos platicando con Ana Dorotea que ella trabaja con números de Grabovoy que es un científico ruso que él puede ver físicamente números en las cosas entonces al tú colocar esos números en tu piel al decirlo porque los números se activan en este caso diciéndolos pero al tenerlos en tu cuerpo cambian la frecuencia vibracional de tu cuerpo así porque a ver los números mexicanos o de los que nosotros usamos no son los mismos que los romanos no son los mismos que usan los rusos pero al final terminan llevando a la misma frecuencia y la misma secuencia lleva a la misma frecuencia que es lo que me suena que puede pasar con las runas y con las con los galdras y con los galdras porque es una simbología que lleva cargada una frecuencia que en el momento que entra en contacto molecular me va a llevar esto a la ciencia molecular con otras moléculas y con los hermosísimos quarts que es la parte más diminuta que hay en el átomo que es lo que vibra, quarts de cuerda pues obviamente le cambia la energía y claro, me hace todo el sentido que dure más el pan claro, exacto, efectivamente ay, siento que estoy teniendo una epifanía está muy fuerte, muy bonito, ¿no? me encanta te voy a contar una cosa muy estúpida nada, es estúpida ayer estaba parada en mi ventana y veía la luna y luego vi la luna 10 minutos después y estaba más abajo es una cosa muy estúpida pero como que por un segundo me di cuenta que la tierra estaba girando pero es que déjame explicártelo bien como que me hice consciente de que estamos en un globo que va a miles de kilómetros por hora en el universo y de repente me empezó a entrar una ansiedad que dije, ¿qué pedo? ¿en dónde estoy? o sea, pero de que fue como de me sentí en la Matrix y me dio como un ataque de pánico pero ansiedad bonito pero se sentía como cuando estás en una montaña rosa y de repente te das cuenta que estás a la mitad y que no te puedes bajar claro pero nunca había tenido esa sensación como de sentirme tan chiquita en el cosmos no sé por qué me nació decir esto en este momento quizá alguien lo necesite quizá alguien lo necesite quizá alguien que va a ver este podcast va a decir como no mames, es lo que necesitaba escuchar a veces las energías funcionan bien extraño sí como todos somos parte de lo mismo y vamos moviéndonos porque tenemos libre albedrío pero el libre albedrío sigue siendo comunal o sea, todo todo al final somos parte así como todos vamos y decimos vamos a votar que sería la parte más física y material de lo que nosotros somos claro nosotros nuestra energía se empieza a mover en conjunto y empieza a co-crear la realidad que habitamos así como tú tienes tu cuartito y te gusta ver tu casa también tienes tu colonia y eso dependió de la persona de al lado y de al lado y de al lado espérate, me estoy yendo pero yo ya ando en la luna qué pedo no, pero sí esta parte de que realmente estamos como en esa todo el tiempo en esa concordancia ¿no? o sea, estamos todo el tiempo pues no somos únicos ¿no? sino todo lo que nosotros decidimos tiene un impacto un impacto el efecto mariposa espera, que estoy es que les voy a contar que les virgo yo soy luna en virgo entonces nos medio vamos pero aquí estamos o sea, aquí seguimos porque quería que me siguieras contando de las galdras por ejemplo alguna que dirías que funciona para no sé para manifestar más dinero porque me dio mucha risa la historia de la señora ¿de qué hora de que te quejas? sí, pues fíjate que hice uno que se llama el Gulastafir el Gulastafir es un Stafir justamente que es un galdrasstafir que está pensado para que atraigas más dinero ok y hay muchas personas a las que les funcionó de hecho, si tú has visto Triple Fejo en cualquier lugar yo fui a quien lo sacó el galdra de la belleza igualito yo soy el autor bueno que le dio la vuelta al mundo cañón o sea, si yo creo que yo creo que si sumaras los millones de reproducciones que lleva esas dos ideas que yo subí no es guau estamos hablando de 300 o 400 millones de reproducciones de esas ideas que subí ¿por qué les funcionó? no mames me encanta es uno bonito qué bonito claro, porque igual que platicábamos con Olga es tu servicio al mundo es lo que tú de buena fe estás dando que también al final se te está regresando todo sí o sea, porque Teo Felicity es una energía tan bonita te lo juro o sea véala es muy chido ahora pero no todo es luz ah, no es cierto ya tocaba espérate primero Diego quiero saber por qué esa cámara no está apuntando hacia mí los exorcismos charán por qué guay guay de exorcismo guay guay de rito guay de rito la verdad es que estas son el tipo de cosas a los que llegas sin pedirlo la neta la vida te escogió sí o sea, de repente de repente de hecho mi primer exorcismo pasó por una cosa estúpida no me descuenta me pasó por una cosa muy tonta yo estaba con unos primos y de repente uno de mis primos le gustaba mucho ver como que videos de miedo y que de exorcismos y que de posesiones y la chinga entonces de repente se le ocurre a este güey empezar a hacer este jueguito del Charlie Charlie que es el de ir no, cuéntamelo el de los lápices que los pones uno sobre el otro ah, no, no lo conozco Charlie Charlie yo no me sé bien el jueguito la verdad pero sí sé que fue tendencia durante mucho tiempo y la verdad es que normalmente no te pasaba absolutamente nada ajá pero este güey dice le voy a agregar a mi pinche cosecha güey dice oye, a ver ¿por qué no ponemos un pentáculo? a lo güey no sabía cómo dijo ¿por qué no ponemos un pentáculo? él también había visto que según con sangre podías activar la chinga ¿por qué no ofrecemos sangre? pone sangre y se pone a hacer su Charlie Charlie según invocando pues al final del día ahí puso una vela hacia lo güey ¿no? puso una vela negra pero al final del día el vato pues lo que terminó haciendo es pues como un imán energético o sea, no es por el jueguito en sí sino por todo lo que llamó con lo que hizo claro entonces de repente pues yo lo que me enteró yo estaba con mis primitos abajo estábamos echando desmadre ajá tenemos como qué te late como unos 13, 14 años estábamos echando desmadre abajo entonces de repente estamos echando desmadre y de repente nos echamos arriba uno que como que alguien se cayó entonces dijimos güey ¿qué pasó? en automático pensamos en alguno de mis tíos ¿no? entonces subimos a ver si algo les había pasado y eso están bien jetones entonces vamos a la habitación de al lado de otro de mis primos y de repente ya ahí pues lo vemos en el piso pues estaba en el piso así todo súper rígido viendo hacia arriba y estaba hablando en otro idioma o sea estaba repite 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 lo mismo y yo dije no mames dije no te pases pero o sea esos primos eran del lado del donde no son brujos ¿sabes? o sea o sea fue una coincidencia sí fue una jalada o sea de esas cosas que dices no mames sí porque todavía es como de que un primo de que el hijo de brujo de que vio a tu papá haciendo tal claro exacto que dices bueno le digo a mi papá o le digo a mi mamá oye mamá venme a ayudar no ¿y tú en ese momento sabías que venías de una familia de brujos? o sea lo tenías claro sí toda la vida fui rarito o sea de que de repente yo me llevaba las cartas ahí para leerlas en el de primaria ¿no? o sea yo ya tenía hasta mis clientitas mis maestras todo el tema güey de que una lecturita de tarot sí por el puntito extra que me falta sí algo así algo así como de me invitas un helado al ratito ya sabes todo es chido entonces era más o menos así en la cooperativa sí exacto y la neta es que por eso siempre comí un chingo güey pero bueno independientemente de que por eso soy gordito toda la vida este la verdad es que era muy muy cómico porque pues para mí bueno o sea yo era el rarito para todos entonces haz de cuenta que yo ya sabía sobre ese tema y la verdad es que yo ya había visto como mi mamá a veces hacía ese tipo de liberaciones ¿sabes? ok entonces pues yo dije pues ahí está el vato tirado en el piso que le marca a mi mamá para decir oye o sea dije pues te toca güey o sea es que aquí ¿quién más sabe de eso? nadie pues te toca entonces pues hice lo que yo ya había visto que se hacía ¿no? yo empecé primero por hacer una limpia y dije bueno pues a lo mejor voy a empezar a hacer una limpia ¿no? y fue como de que pues oye tienes huevos en tu cocina así que no son los huevos ideales claramente pero fue como a ver tráete lo tienes ajo ¿sí? ok tienes en el 12 ¿qué cosas tienes? ¿no? y así como me dio improvisarlo hasta que claramente pues bueno empecé a hacer unos unos rezos que normalmente se hacen entonces yo empecé a hacer esos rezos y ahí fue cuando me di cuenta que se empezó a alocar la cosa ¿no? entonces pues le digo a otros de mis primos ¿sabes qué? pues si me voy a decir a tus papás voy a decir a mis tíos sobre el problema ¿no? entonces pero aquí pasa una cosa bien curiosa no despertaban mis tíos no despertaban y los movían y yo los moví y la chinga y no despertaban madres yo dije güey esto se está poniendo loco entonces claramente por eso yo les digo ¿saben qué? no pues me regreso marca la otra de mis tías para que venga y nos eche la mano ¿no? y yo de hecho a uno de ellos le digo de marca a mi mamá para que me venga a ayudar yo empiezo a hacer todo todo el tema pero fue rarísimo porque a todos les pasó cosas complicadas para que llegaran a todos porque si les pudiste avisar a todos sí, sí, claro sí, sí, ellos sí avisaron pero no podían llegar o sea, les pasaron cosas raras de que se les pochó la llanta de que manifestación y no podían llegar así que todo estaba en mis manos y pues yo empecé a repetir lo mismo que yo ya había visto lo mismo que yo ya había visto que mi mamá hacía pues yo empecé a repetir todo, todo, todo una, dos, tres veces o sea, la primera la que lo intenté y no salió segunda, tercera hasta la octava, novena que le estuve dando fue que de repente veo que mi primo se estensa empieza a llorar con una amargura que jamás había yo visto madre se me avienta los brazos y me dice ayúdame, ayúdame por favor pero ya había regresado en sí y de repente o sea, tal cual los vidrios de la casa ¿qué? se revientan y pues esa fue mi primera ocasión en la que tuve que hacer algo así él regresó en sí afortunadamente ¿y no tuvo secuelas de nada? llegó tu mamá y lo... sí, yo creo que no tuvo secuelas porque mi mamá lo ayudó o sea, ya después ya cuando ella llegó ya ella terminó de ayudarlo pero al menos pude resolver la emergencia y no revisaron luego como que que habían activado o que o sea, tu mamá no fue es que si yo fuera tu mamá hubiera sido bien chismoso así como ¿qué hicieron niños? ven, enséñenme el pentágono se dibujaste sí, sí terminamos viendo qué era lo que había hecho ¿no? pero yo yo sí les puedo decir una recomendación a las personas yo sé que de repente hay muchas personas que dicen ay sí me encanta y yo quiero ver esto no lo hagas o sea, la verdad es que yo cada vez que puedo evitar hacer cualquier tipo de exorcismo lo evito de hecho por eso los cobro carísimos la verdad y lo tengo que decir así abiertamente yo por eso los cobro carísimos porque tú no sabes si de un exorcismo vas a regresar así de fácil porque tú no sabes yo en algún en alguna ocasión me invitaron a un podcast en Nexa y este cuate Alain me empieza a preguntar sobre un tema de un exorcismo y le dije ¿estás seguro que quieres que te cuente completo y me dice sí, sí, cuéntamelo y le dije conste que por cierto a la mitad tuvimos que parar la grabación porque me decía wey, no puedo respirar ya cambiamos de tema ¿no? pero la verdad es que se puso muy complicado ¿y por qué les digo eso? de que tú no sabes cuándo vas a regresar o sea, si te metes en un exorcismo no sabes si vas a salir claro y la respuesta es porque o sea al menos desde lo que yo he hecho hubo un caso hay varios casos que no he podido resolver o sea, te soy honesto si he podido resolver como un 80% pero hay un 20% que es muy significativo que yo no pude resolver o sea, se quedó fuera de mis manos y no pude ¿y por qué? o sea, es una entidad muy fuerte claro si ya se queda fuera de tus manos o sea, tú dices a lo mejor te puedo ayudar con un desencarnado ¿no? te puedo ayudar con alguna entidad o sea, que no son de un orden tan grande ¿no? ¿cuál es la diferencia? ¿cuál sería el orden? pues mira, normalmente los primeros los más como sencillos son esos los que le llaman larva energética ¿no? que de repente son como un desencarnado que se nutre de ciertas energías tuyas entonces, no sé por ejemplo alguna persona en algún momento le dio una tristeza enorme no sé se le murió alguien ¿no? entonces esa energía o sea, baja la energía pero aparte se rarifica se vuelve rara esa energía entonces hay entes hay entidades que, bueno no son entidades ellos son desencarnados hay desencarnados que lo que hacen es decir ah no mames esta energía me recuerda a mi escena de muerte entonces ellos como a veces lo que buscan es la luz para ellos recordar o volver a sentir las emociones que tuvieron en su escena de muerte es como para ellos si estuvieran haciendo un intento de volver a abrirse a la luz entonces por eso lo que hacen es que van y se arriman con la persona que está pasando por esas emociones por eso normalmente nunca te vas a encontrar larvas energéticas para algo positivo siempre va a ser para algo negativo que son normalmente las cosas que a veces llegan a ocurrir con las personas en su escena de muerte entonces que es lo que hace esta larva energética pues lo que hace es que ah pues te voy a hacer que todo el tiempo tengas estas emociones porque es como si ellos se volvieran a abrir ese espacio a que pudieran volver a entrar a la luz ok ahora que pasa se alimentan de estas energías entonces estas energías son lo que realmente los mueven entonces ese es como que el más vaso el más básico es el más bajito después vienen ya los desencarnados en sí son desencarnados que no necesita de eso porque no está buscando la luz es un desencarnado que por su propia voluntad dijo chingada aquí me quedo aquí me quedo quiero joder gente sí hay desencarnados sí entonces desencarnados que dijeron no yo no me voy a ir entonces pues esos desencarnados a veces pues ya llevan el suficiente tiempo como para que ya tengan una práctica cañona y sepan hacer cosas que ya le saben ¿sabes? ya le saben entonces esos desencarnados son los que a veces sí puedes llegar a ver que hubo en una posesión que dicen ay no es que empezó a hablar de algo de 1800 y empezó a hablar en otro idioma y eso normalmente esos son puros desencarnados órale porque luego dicen no es que fue para un demonio y yo digo no te pases no tú no sabes lo que es eso no cállate los ojos tú no sabes lo que es eso o sea no 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 si fuera un demonio no o sea o sea es que aparte me recuerda como tipo Jujutsu Kaisen no sé si lo has visto no si no lo has visto velo en Crunchyroll es un anime gracias por el el comercial pagado no no mames es un anime que yo amo me fascina pero curiosamente tratan el tema de las maldiciones que se supone que vienen de la energía negativa de la gente y dependiendo del tipo de energía negativa el tamaño de maldición ajá no entonces pues están las de las básicas las de cuarta clase que son como justo esas larvitas que dices como de me dolió la panza y te odié y dije que se queda ahí como colgado no y van subiendo primera clase semi primera clase primera clase clase especial y ya el Kunak es como el top top no acá el anime resumido pero pensando en que fuera esa jerarquía como cuántas clases podrías decir que hay y quiénes son los ahí ya no me meto los más top ajá pues mira yo te diría que yo siento que hay como unas siete clases de las cuales las primeras tres si son manejables por humanos las últimas cuatro olvídalo o sea quien te diga que si es un fantoche de primera ok las primeras tres clases yo siento que son manejables por humanos que son las larvas energéticas los desencarnados y algunas entidades que es una entidad ajá una entidad es aquella que ya transmigró que es transmigró transmigró es que ya se fue otro plano de la existencia ah o sea ya se fue para allá y se vino para acá y se volvió y regresó estás de acuerdo que no es cualquier entidad o sea no es cualquier desencarnado fue con San Pedro le quitó las llaves dijo voy y vuelvo es un desencarnado que pasó otra membrana de la realidad y que aprendió cómo regresarse eso es una entidad y esas entidades o sea es que ya no es cualquier cosita sí claro o sea ya una entidad es una cosa con la que dices por eso digo algunas entidades sí te puedes hacer cargo con otras no ok y qué sería lo de arriba entonces lo que está arriba ya son por ejemplo en el cuarto tomo otro tipo de entidades hay entidades que son un poquito más fuertes digamos entidades manejables entidades no manejables exacto hay entidades que en cuanto tú te la topas es corre o sea no corre físicamente pero es como vete no te metas ahí porque si te metes no vas a salir órale y después ya empezamos con toda la orden que tiene que ver con las energías caóticas y con las energías por eso no me gusta hablar tal cual así como decir como que esto es diabólico o satánico o así porque realmente hay distintas formas de ver no o sea ciertos roles de la naturaleza así lo dejaré o sea roles que a lo mejor tienen que ver con la negatividad o a lo mejor con el caos o lo que tú quieras ok pero dentro de todo eso yo creo que hay tres clases de distintas de distintos niveles de este pues esencias caóticas no las primeritas o sea que son que ya no son manejables por ningún humano no que es a lo que pues algunos les llamarían por ejemplo este pues a lo mejor de los que son demonios como de bajo nivel por así decirlo no repito no me gusta ocupar la palabra demonio porque hay otras culturas que los llaman distinto no sin embargo pensamos en demonios como de nivel bajito no que no son los los más heavy no pero luego pensemos en arcontes no y luego pensemos ya en entidades de las más altas a nivel pues si quieres pensarlo demoníaco de cualquier otra este de las cuales podríamos decir hasta se hablan en los libros exacto exacto efectivamente que se hablan en los libros de esas créeme que si te vas es porque permitieron que te fueras porque no tienen interés en ti porque de otra forma aquí va el caso en una ocasión ajá en una sola ocasión si me tocó ver una niña que una entidad del orden demoníaco fue la que tomó posesión hasta celo el aire que pex está si de hecho se puso frío estuvo muy fuerte esa situación yo llego ya habían intentado con otros exorcistas entonces ya habían intentado y no lo habían logrado me marcan a mí como otra opción de los que saben que ya lo hemos hecho entonces voy y les digo oye pues voy a ver en qué te puedo ayudar y eso yo les dije yo soy muy honesto siempre soy normalmente muy optimista pero también soy muy honesto y les digo cuando sabes que esto sí yo creo que tiene futuro o sabes que perdóname te quiero evitar el romanticismo y el drama no tiene sentido entonces cuando llego con ellos estamos hablando de la vida de una hija o sea no era cualquier cosa o sea no es como de ah mi amiga no no como cuántos años tenía la niña nueve años yo creo que tenía como nueve años más o menos y mi amor ya no me falla entonces la niñita pues era una niñita chiquita o sea vaya en cuanto yo entró a la habitación la niña estaba súper normal vaya o sea parecía que no tenía nada y de repente llego y le digo hola beba ¿cómo estás? y me dice bien y tú ¿cómo estás? y responde muy bonito le digo muy bien y me dice te trajeron para lo mismo ¿verdad? y le digo a la niña sí pues voy a intentar ayudarte y camina hacia donde había una silla una silla de metal y me dice no vete y le digo es que yo quiero intentar ayudarte y agarro la silla de metal nada más hace así y la destroza por completo me dice en verdad vete en ese momento reconocí lo que era me salí del cuarto le agradecí le dije gracias por dejarme ir me salí le dije a los papás perdóname por lo que te voy a decir pero yo no sé yo sé que no hay ningún humano que te pueda ayudar con esto yo no conozco de nadie de absolutamente nadie que te vaya a poder ayudar con esto perdóname por irme pero está fuera de mis manos aunque ponga todo mi corazón y dedicación en esto no voy a poder y efectivamente la niña no lo logró o sea la niña falleció después de unos días de hecho no había forma no había forma y todo esto pasó por la necedad de su hermano la verdad es que es otro tema que no sé si valga la pena contar pero a lo que quiero llegar es que cuando son demonios de verdad si de repente te dijeron vete es vete si ya no terques aguanta si no tienes nada que hacer ahí y de verdad o sea literalmente me fui y les pedí disculpas o sea de verdad les ofrecí disculpas le dije sabes que de verdad discúlpame pero está fuera de mis manos y no está en las manos que yo sepa de ningún humano no va a haber un humano que te pueda llevar con esto y ya después me enteré o sea cómo fueron las situaciones por qué pasó toda esa posesión porque fue una posesión total no siempre son las posesiones totales a veces son posesiones parciales ¿cómo es eso? o sea una posesión parcial es de que de repente la persona puede volver a tener conciencia ¿no? y de repente otra vez se apodera la entidad entonces en este caso o sea las entidades a veces no todas pueden hacer eso un desencarnado pasa mucho eso que tienen de repente tiene lucidez y de repente no sí porque el desencarnado también tiene un máximo de poder aguantar dentro de un cuerpo porque todo el tiempo hay una cosa que lo está arrastrando hacia afuera claro pero pero un demonio es esa cosa que lo arrastra hacia afuera es como puede quedarse el tiempo que quiera el asunto es que consume tanta energía que normalmente por eso las personas no van a aguantar sí eso estuvo muy fuerte pero sí me resultaría muy interesante saber si quieres no de este en específico pero ¿qué podría llevar a una posesión así? o sea pues o sea porque aquí eso no queda como negligencia de algún lado sí claro y lo fue o sea realmente pasó es que el hermano había querido estarse metiendo que él dijo no es que yo voy a aprender del satanismo y así que lo habla obviamente cualquier cosa que se aprenda o sea aquí todos todas las ramas y lo que uno quiere aprender tiene el mismo respeto claro entonces si uno va a aprender angelología si uno va a aprender satanismo si uno va a aprender lo que sea todo requiere el mismo respeto y aprenderlo en serio y para ponerlo en práctica buscar a alguien que ya lo puso en práctica que tú sabes que lo ha practicado por años y que te puede enseñar no solamente lo que viene en el libro sino también lo que viene ya en la práctica entonces pues este niño era de estos que decían no yo puedo no ya nada más por leer medio libro en internet que por eso la verdad es que yo sí voy a decirlo abiertamente hay muchas personas que actualmente de repente suben contenido porque leyeron medio librito y yo tal cual lo he puesto en mi canal o sea de repente hay personas que me dicen así no se usa y yo digo ay otro que leyó medio librito y ya me quiere venir a corregir mi hijito no entonces la verdad es que si te voy a decir que hay muchas personas que ya leyeron medio libro y con eso ya sienten que saben y que ya tienen la experiencia y que lo pueden hacer eso le pasó este chavo niño chavo creía que pues ya tenía la experiencia porque había descargado su librito de internet ya había visto el medio como hacerle empezó a hacer invocaciones 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 y ya habían tenido alertas o sea ya habían tenido alertas de que se había quemado su casa que el papá lo habían corrido del trabajo de que ya habían tenido accidentes cosas de ese estilo alertas de deja de fregar haz que no te metas así te le respeto a la cosa y no lo hizo entonces de repente quien entra primero en posesión es el niño y la hermanita pues que quiere ir a ayudarlo y le pregunta que qué le está pasando claro es mucho más fácil no sólo eso sino la entidad se da cuenta que quien iba a doler más en la familia era la niña y lo hace pues como por darles una lección y por eso se mete a la niña y genera la posesión completa y todo lo que pasó básicamente con eso no se juega exacto es con cualquier cosa hay que hacerlas con respeto y con toda la experiencia que se debe tener porque si no entonces uno puede cometer errores trágicos es lo mismo o sea irías a que te opere una persona que está en primer semestre en medicina o con el que lleva 30 años practicando el que lleva 30 años practicando claro está exacto o sea sin entrar a es que esto y esto cosas excepcionales claramente me voy a ir con la persona que tiene experiencia en eso ¿sabes? es igualito wow ay me encantan estos temas no puede ser me pucar aquí 6 horas no o sea que quiero que me cuentes todos los que has hecho estoy pero ah pues cuando fue el el festejo de un millón de seguidores de Olga Olga es mi novia por si no lo sabían por si no lo sabían Olga es mi bebé entonces este cuando fue el festejo de su primer millón de seguidores yo le digo como de oye pues hay yo te quiero festejar ¿no? vamos a hacer tú di que vamos a hacer una fiesta y que llegue quien quiera llegar ¿no? entonces pues de repente empezaron a llegar distintos seguidores de distintos lados y hubo una chava ahí que entró en posesión ¿por? porque ella ya llevaba una entidad cargando ¿y que la que la debilitó como para que no realmente iba buscando ayuda por eso fue yo quería buscar ayuda físicamente y pues ya le ayudé con cosas y la fría que sí es muy interesante cómo terminas llegando con gente que te puede ayudar cuando la necesitas sí si el universo te abre las las puertas estoy muy clavada oye y cuéntame cambio de tema rápido ¿tú lees el tarot? sí claro es que teniéndolos a Olga y a ti yo no perdería el tiempo yo leyendo el tarot ustedes son son los que van a ser próximamente mis maestros para que todo esté perfecto ¿me harías el honor de leerme el tarot? con todo gusto claro que sí este es mi bebé oh y vamos a ver muy bien tengo el bebé en las manos esto es como ir al psicólogo si tú te lees a ti mismo te dices cualquier cosa no saben cuántas veces he intentado cambiarme la tirada y el tarot me sale igual el tarot me sale igual The Hierophant Sale Muy bien ¿Me permites tomarla cerquita? Por favor Mi astigmatismo lo requiere No, está increíble Muy bien Excelente Muy bien Oye, pues mira La primera es un tema de aceptación Hay cosas en tu vida que tú sabes que deberías empezar a observar que son como son Y la aceptación está a medias O sea, estás teniendo como una aceptación forzada Como que hay cosas que realmente tu intuición te ha venido diciendo Pero tu lógica se niega Tu mente se está negando a algunas cosas de aceptación Entonces, pero lo que te está diciendo tal cual es como Si tú no generas esa aceptación Que tienes que aceptar porque ya está desde adentro Está en lo profundo La estás tapando Pero la conoces Entonces si tú no terminas de sacar esa aceptación Y de entenderla Entonces los proyectos grandes Es que van a seguir diciéndote Aquí te espero Tú me avisas El siguiente punto es que realmente Hay traiciones O sea, hay traiciones De alguna persona o personas cercanas O que te estén ocultando parte de la verdad Hay temas de la verdad Que ahorita no estás conociendo Y es muy importante saber Que esos temas están referidos a energías masculinas Ok Entonces Con energías masculinas Yo normalmente les digo a las personas No forzosamente tiene que ser un hombre Bien, puede ser una mujer con energías masculinas Claro Pero lo que sí no te va a engañar es tu intuición Cuando yo diga Cuando yo diga energías masculinas Esa persona o segunda Por mucho que te pasó por la mente Ahí está Claro Entonces Porque tu intuición es tu maestra ¿No? Entonces Pero ahí hay un tema de Falta de decir la verdad en algunas cosas Entonces Si quiero decirte que Al final del día Eso va a generar muchas desilusiones Entonces Como que Hay una situación Que está muy propensa A resultar O derivar en En desilusiones fuertes Entonces Yo creo que es un buen momento Para tener como esa preparación emocional Para decir Ok Si las cosas que vienen Están muy buenas Que bueno Y si las cosas que vienen Con alguna persona No están tan buenas Pues Ni modo ¿No? Así las cosas son Y bueno Por último Es que te has estado deteniendo mucho Para tus triunfos Tienes triunfos Que tú ya sabes Que los tendrías Prácticamente asegurados Pero estás Ralentizando tu paso De repente Vas hacia una velocidad Desembocada Y por alguna razón Dijiste No, no, no Hay que ir más lento Y entonces Empezas a ir más lento Sin embargo Tus triunfos personales Y ojo Muy importante Tú viniste a hacer dos cosas Muy importantes en esta vida Que no te las puedo decir ¿Por qué? Porque infortunadamente Si te las digo Te las quemo Ok Y no me las digas Y no puedo Son de esas cosas Que por responsabilidad No puedo Pero hay dos cosas Bien importantes Que tienes que hacer Te voy a pasar un spoiler Una de esas Tiene que ver con tu familia Pero muy buenas Y muy importantes Y tú eres agente clave En eso Ay, no se vale Porque me spoileaste Y la respuesta Me vino inmediatamente Pero quiero saber Si yo lo entendí Por mi parte Si tú lo entendiste Por tu parte Entonces es muy probable Que tú Tuyo interior Ya te esté diciendo Mamacita Sí Ya tú lo sabes Ya tú sabes Exacto Pero te has estado Deteniendo en velocidad Y eso simplemente Va a hacer que Todo eso que tienes que hacer Se retrase Y bueno Por último Pregunté con respecto A Hacia dónde vas Y vas a cambios brutales Vas hacia cambios Muy grandes Relacionados A la parte espiritual Se nota Que vas a pasar Por revoluciones Espirituales Muy grandes Que te van a llevar A una nueva etapa Pero recordemos Que toda etapa De transición Es bien difícil Porque tiene cosas Normalmente inesperadas Ni buenas Ni malas Solo Complicadas O sea Algunas pueden ser Muy buenas Pero que traen Complicaciones O algunas Que no son tan buenas Pero traen Complicaciones ¿Sabes? Entonces se ve que Vas a estar pasando Por toda una revolución De cosas Que te van a llevar Al Tienes que llegar A este punto nuevo Porque es tu punto De brillantes Y una cosa muy importante Que te quiero decir Es que Tú tienes Un corazón Bien grandote Y ese corazón Tan grandote Está lleno De muchas cosas Bonitas Que tienes que dar A los demás Pero Quiero decirte Que se nota Que en los últimos Años Ese corazón Ha pasado Por una montaña rusa Y ahorita Se ve un poquito Cansado Entonces Una de las cosas Más importantes Que me sugiere Esta última Es que Repriorices Que vuelvas A priorizar O sea Esto Para mí En la interpretación Que yo siempre les doy Es Necesitas priorizar De nuevo Volver a poner El pizarrón En blanco Blanco Completamente Y decir Ok Que voy a priorizar Y que no puedo priorizar Nuevamente Porque Se nota Que estás en un punto En que la vida Te está poniendo una Y Y te está diciendo O te vas para allá O te vas para acá Y esta Únicamente es El camino Largo y tortuoso Para este Para llegar al mismo punto Amo Odio cuando las lecturas Me hacen sentido Estás muy cabrón Muchas gracias No pues de nada Amix Para eso estamos Esto ha estado Buenísimo Ya nos vamos a ir No se olviden De seguirlo En sus redes sociales Que son Roberto Runas En todas las redes sociales Perfecto Yo soy Aranza Ruiz Y esto fue El oráculo Con Aranza Ruiz No se pierdan Los siguientes capítulos Vuelvan a darle Play Y tengan Todos los secretos Que contaros hoy Los amamos Vamos Gracias por ver el video.